de Medellín. Así es Medellín, los saluda desde la Loma de San Julián en el poblado, pues desde este lugar les quiero contar sobre algunas tendencias de maquillaje a propósito del mes de la madre. A propósito del mes de las madres, oportunidad ideal para que mamá se vea y se sienta hermosa, hablamos con Armando Cabrera, maquillador profesional quien nos contó acerca de tendencias en maquillaje y algunos tips. El full color se está manejando mucho en todos los países, en especial pues Brasil y Londres, ya que son países que están con una vanguardia muy llamativa, muy no exagerada, porque no podemos decir que sea exagerada, pero si son colores que normalmente no te atreverías a colocarte en un ojo, a hacerte en un maquillaje porque consideras que es tal vez demasiado fuerte, pero realmente si sabes cómo combinar tanto los colores fríos y los cálidos, pues vas a llegar a una combinación espectacular. El maquillaje brillante en tonos fuertes y con mucho brillo es lo último en tendencias, sin embargo, lo más importante siempre debe ser el estilo de cada mujer. Otros aspectos como la edad y el color de piel son fundamentales y estas son las recomendaciones. Yo creo que el 70%, por no decir el 80% de un muy buen maquillaje es cómo dejemos la piel, la hidratación, la preparación previa al maquillaje, creo que es muy importante. Una mujer joven puede llevar colores mucho más llamativos, brillos y para una mujer ya pues más adulta, consideraría que los colores dependiendo la hora pueden ser mucho más suaves o un poquito más oscuros en tonos malva, colores dorados, colores tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!